Y si te dijera que existe el tiempo imaginario Donde se plantea una realidad muy diferente a la que conocemos Puede que todo esto te sea una ficción Sin embargo, el tiempo imaginario es totalmente real En el tiempo imaginario no existen límites o similaridades Lo cual vuelve al universo en algo mucho más básico Así que quizá lo que llamamos real es solo una idea que inventamos Para ayudarnos a escribir lo que pensamos y se lo traje Y ahí es donde el tiempo imaginario hace función Pero quédate con este real Creo que lo que llamamos tiempo imaginario es realmente el tiempo real Y lo que llamamos tiempo real es solo un producto de nuestra imaginación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!